familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos a un nuevo interesante vídeo sabemos que la voz kids ha sido el concurso de talento musical número uno en colombia la plataforma más grande donde han llegado voces infantiles para mostrar todo su talento en el diamante se han presentado niños de todo el país como prueba del compromiso con el talento de los niños la voz kid fue escogido por el jurado y por el público como el mejor programa infantil en la pasada edición de los premios india catalina recordemos que esto es un premio bastante importante que se llevó a cabo el sábado 9 de marzo de este año en cartagena todo su apoyo incondicional somos los felices ganadores del programa infantil en los premios india catalina también juan se ganó como un talento infantil estamos felices por estos reconocimientos pero el reconocimiento más grande es su cariño y su apoyo las audiciones a ciegas las batallas y las súper batallas han sido el escenario perfecto para que miles de niños abran su camino a un nuevo futuro musical donde puedan aprender y crecer junto a talentosos entrenadores y asesores más de un seguidor del programa se ha preguntado si realmente los niños tienen éxito al salir de allí y hoy vamos a recordar los cuatro ganadores de la voz kids y ver qué ha pasado con ellos luego de ser ganadores y empezamos con la primera temporada del concurso que fue en el año 2014 y dejó a ivana garcía del equipo de maluma siendo la primera ganadora en la historia de la voz kids en colombia y por ende muchos la recuerdan como la primera ganadora en la historia del concurso por su potente voz la joven quien participó ya hace cinco años en el reality reapareció para hablar de sus proyectos actuales lo cierto es que aunque el reality no es de garantía musical ivana ha tenido suerte en este campo al salir del programa recibió una beca en una prestigiosa universidad de boston eeuu en la cual ella dice que esta universidad la contactó por estar en el top 10 de las mejores audiciones a ciegas del mundo y otorgándole la beca para poder asistir al programa pre universitario de verano la experiencia le encantó y por eso audicionó para volver en el 2018 y ganó la beca completa allí quedó entre las cinco mejores voces entre más de 450 niños y gracias a esto grabó su primera canción como compositora llamada perdida por ti de estos logros dice que se siente muy orgullosa porque fue la única latina en su momento además porque estaba en una de las mejores universidades de música del mundo donde dice que estando allí pudo conocer muchas personas y hacer contactos según ha dicho en entrevistas le gustaría aprovechar esto para hacer su carrera en esta ciudad afirmó que al ser la primera ganadora de la voz kit en el 2014 le permitió compartir su talento con los colombianos los cuales al verla no duden en pedirle una foto dice que gracias a este premio que recibió puede grabar su primera canción llamada cuando te vas con la disquera y universal music escrita por mauricio rengino de cale y dande también ha podido seguir haciendo música lanzando su último sencillo que es dame tu amor cuando le preguntaron por maluma ivana contestó que aunque hablaban en fechas especiales el contacto con el cantante no era tanto como ella le habría gustado ha compartido tarima con artistas como maluma pipe bueno fonseca sebastián yatra pedrina y río y actualmente se encuentra preparando una gira nacional con su banda para proporcionar más de su nuevo sencillo continuando en la segunda temporada en el año 2015 luis mario torres del equipo de andrés cepeda fue quien se coronó campeón por su talentosa voz y por su habilidad para tocar el acordeón el cual era un instrumento que usaba con mucha alegría luis mario torres más conocido por sus seguidores como luisma grabó su primer sencillo llamado que te amen de verdad con universal music y recibió clases de piano acordeón y técnica vocal además de una beca universitaria como parte de su premio por ser el ganador de la segunda temporada de la voz kit su segundo sencillo es una producción especial dirigida al acordeonista y productor luis carlos farfán llamada lleno de ti un homenaje a rafael orozco además ha realizado conciertos en países como perú paraguay méxico y eeuu y en diferentes ciudades a nivel nacional gracias a su reconocimiento fue la imagen de una noble causa en new jersey eeuu encargada de recolectar recursos para niños indígenas de la guajira y por si fuera poco participó en el show de don francisco uno de los programas más importantes en miami luisma ha logrado algo importante para su vida y su carrera y es ser el juglar moderno como se le llama aquel personaje en la música vallenata que interpreta el acordeón y canta al mismo tiempo algo que se estaba perdiendo en la historia del género musical fue premiado por la asamblea de su departamento en la guajira con una medalla del gran francisco el hombre un máximo galardón que se le da a las personas más pero más destacadas esto tuvo un lugar en urumita el pueblo de su familia su camino musical continúa en grande pues sigue haciendo presentaciones al mismo tiempo que termina su carrera escolar a la que tuvo que posponer a principios de 2019 ya que mientras el cantante juvenil se encontraba realizando prácticas deportivas sufrió un accidente ocasionándole la fractura de la tibia frontal jugando al fútbol consecuencia que le trajo grande molestia y complicación para caminar luis mario torres se recuperó pronto y siguió sus actividades las cuales tenía agendadas no hay calabuana no hay calabuana Y siguiendo en el año 2018, Juan Sebastián Laverde del equipo de Sebastián Yatra se llevó el premio y enamoró a toda Colombia con su ternura. En 2018 sorprendió a los colombianos con su carisma y talento, algo que le significó ser el gran ganador de la voz kit. Cuando se habla de Juanse Laverde se hace referencia a uno de los artistas colombianos con mayor proyección nacional e internacional. Con tan solo 11 años cumplió su sueño de ganar la voz kits, lo que le permitió grabar su primer sencillo jaque mate de la mano de las grandes disqueras a nivel mundial como lo es Universal Music. Desde que se acabó la voz ha hecho muchos conciertos en casi toda Colombia, también estuvo en México y Ecuador. Dice en una entrevista que todo lo que ha pasado en mi carrera ha sido inesperado, pasó de un momento a otro, no lo planeaba, ganar la voz kits, si bien confiaba en mi talento, no pensé que todo fuera a dar tan rápido, expresó el cantante además del reconocimiento de innumerables fotos que le piden en todo momento. Jaque mate es todo un éxito en las plataformas digitales, prueba de esto es que el video de este sencillo cuenta con cerca de 18 millones de reproducciones en YouTube, además de gran cantidad de comentarios positivos de parte de sus seguidores. Sin duda, uno de los mayores logros del cantante ha sido el reconocimiento en los premios India Catalina 2019, donde se consolidó como el mejor talento infantil de la industria audiovisual nacional. Por su participación en el concurso, lo cierto es que para este año espera seguir conquistando sus seguidores con su talento. A pesar de su juventud, tiene claro cuáles son sus objetivos y a dónde quiere llegar. Después de todo, ya logró lo más difícil, además de ser un buen amigo de Sebastián Yatra, donde siempre que pueden se ven para fortalecer su amistad. Y finalizando, la más reciente ganadora de la voz kits fue Anabel. En este año, luego de ser elegida como la ganadora Anabel podrá firmar un contrato con la disquera Universal Music. Recordemos que los ganadores pasados de igual manera firmaron un contrato con esta disquera. De ella no conocemos mucho puesto que hace poco ha ganado. Pero no nos deja sin lugar a dudas de que va a ser una gran niña y va a lograr grandes cosas. No olvides que estamos aquí para escucharte. Deja en nuestros comentarios qué te pareció y qué esperabas de cada uno de ellos. No olvides que estamos sacando videos interesantes. Recuerda, vive feliz, un abrazo muy grande y claro está, nos vemos en una próxima.